Hola mis embonaditas de champiñones con pollo, ¿cómo están el día de hoy? Espero que estén súper bien. Yo soy Seacubins y bienvenidos a mi canal. Yo soy la hermana gemela malvada de Seacubins y bienvenidos a nuestro canal. El día de hoy vamos a hablar sobre Solteras, una película que está ahorita disponible en Netflix. Es una película mexicana y bueno, digamos, cuando la empecé a ver, todo el inicio me pareció súper chistoso, me pareció muy cómico y me reí un montón. En el transcurso de la película se notan muchísimo los estereotipos, así como que las mujeres únicamente queremos casarnos y tener una familia y los hombres solamente están interesados en el sexo y no más. La trama estuvo muy buena, pero a mí no me gustó el final. Te hace preguntarte qué tan desesperada está la chica o las mujeres que muestran en la película para casarse y si vale la pena tener un esposo o una esposa simplemente para decir cómo ella me dieron un anillo. Pues para esa gracia te compras uno. ¡Te compras uno! Y así evitas el hecho de meterte con cualquier persona solo para que te den un fucking anillo. Yo le doy un 8 solamente, porque sí me hizo plantearme pues muchas cosas y la película logra que a ti te dé, digamos, un poco de pena ajena. O sea, es muy cómica, los actores lo hicieron súper bien, las locaciones estuvieron muy chéveres, pero me faltó algo al final. No la recomiendo tanto, tanto, pero pues sí está bien para pasar el rato. De hecho, esperé hasta los créditos a ver si pasaba algo más, pero no pasó nada. Me alegró de cierto modo la decisión que tomó esta chica, pero me faltó más chispa, más bien, canto, acción, adrenalina. Esto es todo lo que tenía que decir por el día de hoy en esta reseña maravillosa, corta, extremadamente corta para el contenido de Netflix. Igual teniendo en cuenta que es una película, pues es algo muy cortititito. Entonces, mis empanaditas de champiñones con pollo, mis champinibers. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Recuerda que soy Sea Cubins y que si tienes a alguna persona especial que quiera sorprender y si están aquí en Bogotá, no dudes en comunicarte al número que vamos a poner por aquí en alguna parte de esta mágica pantalla o al Instagram, pero sobre todo al WhatsApp, para enviarte los catálogos con los productos. Y recuerda darle me gusta porque siento muchas cosas maravillosas cuando le das me gusta. Y si te suscribes... Adiós.